Paletolú, paletolú auméitua Paletolú auméitua Sufe, sufe, lóufi e saúdua Ha, ha, haí Ha, ha, ha Paletolú, paletolú auméitua Paletolú auméitua Sufe, sufe, lóufi e saúdua Ha, ha, haí Ha, 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 ha Paletolú, paletolú auméitua Sufe, sufe, lóufi e saúdua Ha, ha, haí Ha, ha, haí Paletolú, paletolú auméitua Paletolú auméitua Sufe, sufe, lóufi e saúdua Ha, ha, haí Ha, ha, haí Paletolú, paletolú auméitua Sufe, sufe, lóufi e saúdua Vai, ha, haí Vai, ha, haí Ey ¡Suscríbete!